Imaginando me despierto, imaginando en desconcierto Y te descubro imaginando como en sueños Imaginándome en desvelo, imaginando en este anhelo Que me provoca imaginando esta pasión que por ti siento Imaginando desespero, imaginando vivo y muero Imaginando hasta tu amor que estoy llegando Imaginando me despierto, imaginando y hago cierto Imaginando que te encuentro Imaginando Imaginando desespero, imaginando vivo y muero Imaginando hasta tu amor que estoy llegando Imaginando me despierto, imaginando y hago cierto Imaginando que te encuentro Imaginando Imaginando desespero, imaginando vivo y muero No hace falta que te diga que te quiero, que te quiero Imaginando desespero, imaginando vivo y muero Muero de ganas por verte y vivo con ese anhelo Imaginando desespero, imaginando vivo y muero Imaginando te vi, imaginando sentir, imaginando en silencio Imaginando Imaginando desespero, imaginando vivo y muero Imaginando desespero, imaginando desespero, imaginando vivo y muero Imaginando desespero, imaginando vivo y muero Pasión que provoca, un sueño que desboca, aliento que me quema fuego lento Imaginando desespero, imaginando vivo y muero 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 Imaginando que te encuentro Imaginando 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 Imaginando